Bueno, Español se cobió con los grandes, ¿no? En aquella época gloriosa de Español, ojalá que hoy Español esté a la altura. Ya rueda la furia, gol en la casa del Españolista. La trae Bale, pelota para Viva, Salaria fue Peiró. Viva con la pelota, centro para Peiró. Se pasaron todos largos, vale Guillamón que se rebaló. No pudo rematarle Guillamón, le pasó una mala jugada a la cancha. Se rebaló Claudio y va a rematar con Zurda. Campo rival, pase con le Guillamón. La revolía profunda, habilitando a Bale. Llega Marcos al fondo, centro es bueno, va viva. Se pasó largo, recibe Vázquez, la para. Falta penal, 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 penal. Penal para Español. Qué buena trepada el ataque de Bale. Infracción sobre Cristian Vázquez. Penal para Español, lo pidió le Guillamón. Está recto al arco la Guillamón, que va a rematar a Puerta. Va la Guillamón, le pegó. Gol. 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 De Español. Lo hizo Claudio Paul de Guillamón. El arquero fue a la derecha. La pelota con furia fue a la izquierda. A la ratonera. Y a en Español. Uno a cero. El gol lo hizo de penalti. A los 25, Claudio Paul de Guillamón. Español uno. El porvenir cero. Le decíamos el día 25. Hoy es 25. El 25 de julio. El día del Santiago Apóstol. Le costó la ubicación ahí. Pelota para Conapé. Y no la pasada de Ibrambati. Ibrambati. Estupendo portero de Español. Atenasó la pelota. Bollig. El rojo busca el segundo. Gana el Deportivista. Uno a cero. Centro corazón del área. Va Prido. Se pasó a largo. Llega habilitado. Vale. Con lo justo. Con lo justo. Alcibiade. Colocó la pelota al córner. Bien. Y marcó la adición. Ataca Vázquez. Tres para la banda izquierda. Buen pase para Pairó. Al área va Vivas. Va Pairó. Anticipa a todos. Vázquez. Centro de Pairó. El gol de Vivas. Pegó del palo. Y el arquero con el puño. La tiró al córner. Pues me faltó un poco de toque sutil para la división. Ataca Vázquez. Se engancha y le pega. Que se levante, dijo. La pelota viaja al campo españolista. Lo va a terminar Molina. Cabecilla Benítez. Lo terminó. Ganó Español. Ha ganado Español. En la primera fecha del torneo clausura.